Bueno, y en este momento se hace la entrega de un aporte económico por parte del señor Martín Romero de San Peñerías Martín y en comiendas vía barco también, que está apoyando a Bolivia Sub-40. Gonzalo, bienvenido al apoyo y al aporte de nuestro amigo Martín. Bueno, agradecerle especialmente a Colama Martín por apoyar siempre a estar ahí con la Sub-40. Bueno, de todo corazón, Colama, este... Desearle gracias nuevamente. Bueno, aquí está, se lo estoy entregando al tesorero. Gracias y, bueno, de todas maneras, bueno, ahí está, le entrego 100 pavos el aporte que ha hecho Martín Romero. Aquí está el aporte de Martín, le agradecemos el nombre de todos los jugadores de la Sub-40. Él es uno de los sponsors que tenemos para la Sub-40 y nada más agradecerle a Martín y éxito en su negocio. Bueno, entonces el aplauso y el apoyo para Martín Romero, jugador y también ahora sponsor de Bolivia Sub-40.